Una y otra vez Pero fracasó Todo mi esfuerzo De nada sirvió Tan solo un milagro Del dios omnipotente De las cenizas Este amor revivió Ahora me inunda La felicidad Y vengo a expresarte Mi amor de verdad Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible yo haré Rosas rojas He traído Para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible yo haré De que vuelva a morir De que vuelva a morir Habla mi corazón A tu corazón Estando a tu lado Se sacia de amor Como a una rosa Yo te cuidaré Y aunque pase el tiempo Igual te amaré Lágrimas derramo De felicidad Porque hoy mi sueño Se ha hecho realidad Rosas rojas He traído para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible yo haré Rosas rojas He traído para ti Para el amor Que hoy ha vuelto a nacer No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible yo haré Rosas rojas He traído para ti He traído para ti Para el amor No quisiera De que vuelva a morir Y por ello Lo imposible yo haré Que hoy ha vuelto a rosa Y por ello Lo imposible yo haré De que huir Ve que la lluvia De que vuelva a morir Y por ello Escojo Waspe Y por ello No quisiera Gracias por ver el video.